La feria que se desarrolla en el antiguo recinto ferial de La Marina y cuenta con una atractiva agenda de actividades paralelas en la que se incluyen rutas, visitas culturales, conciertos, avistamiento de aves y talleres que complementan a la superficie expositiva que reúne a lo mejor del sector en el ámbito provincial. Esta feria de carácter turístico nace con la intención de ser un escaparate desde donde mostrar todas las vertientes y actividades del sector y los deportes de naturaleza en la provincia gaditana. Hasta un total de 50 empresas muestran en estos cuatro días las singularidades de cada una de ellas en esta feria, tal como señalaron las distintas autoridades que se han dado cita en el primero de los días de esta muestra. La feria viene a potenciar uno de los aspectos con mayor futuro de los que se desarrollan en el sector turístico y que tiene en Tarifa y la provincia gaditana uno de sus principales motores. Hemos conseguido algo importantísimo, hemos conseguido ese consenso y ese entendimiento de las administraciones públicas, de las asociaciones de empresarios que están aquí representadas, de los empresarios y de los ciudadanos para crear y seguir trabajando por la provincia de Cádiz en el turismo y por el empleo en la provincia de Cádiz, porque realmente lo sabe que ahora mismo es el generador de empleo. La feria provincial con organismos provinciales, con representantes provinciales y con un objetivo común, que la provincia de Cádiz, que es una gran potencia en turismo, en todos los aspectos del turismo, tuviera cada vez más relevancia en este turismo, en el turismo sostenible, de naturaleza, el turismo verde, que como bien ha dicho el representante de los empresarios, es el que más capacidad tiene de crecimiento. ¿Por qué? Porque somos la primera potencia en naturaleza y porque lógicamente hay mucho que hacer y mucho territorio que poder poner en valor. Que Tarifa ha dado la pauta a seguir para de donde no hay sacar algo. Tarifa, recuerdo a Tarifa como una ciudad realmente de viento y ha sido capaz de sacar lo mejor que el viento podía dar. Y de ahí que algunos nunca creyeron que se podía sacar nada, Tarifa y los tarifeños han sacado lo que hoy es un referente en España y seguramente en Europa, que es el turismo que tenéis aquí en Tarifa.